El partido con recibiendo un gol que se le llama de vestuario, era minuto y 15, minuto y 20, cometimos una distracción que después a ellos los anima bastante y después bueno, intentamos manejar nuestro estilo de juego, creo que nos esperamos un poco en el primer tiempo y por consecuencia viene el segundo gol de ellos, ¿no? En un buen contraataque, pero también creo que cometemos un error, una pelota que parece para mí que estaba controlada y te podé la tirar para afuera y dos errores, dos errores que cuestaron caros, en el segundo tiempo modificamos el parado del equipo y creo que pues ya no hubo tanta llegada de ellos, de nosotros sí, nos tuvimos certeros a la hora de las ocasiones de gol que tuvimos y nada, faltan 90 minutos que en casa tenemos que ir a jugar mejor de lo que lo hemos hecho hoy, hace su trabajo y le ha dado resultados. Nosotros tenemos que mejorar en nuestra posición de la pelota, en nuestra circulación, en nuestra movilidad que normalmente el equipo siempre tiene como en el segundo tiempo y después estar muy atentos al contraataque de ellos porque lo hacen bien y tranquilo no estoy. Al final el fútbol de ganar y hoy no ganamos, hace mucho tiempo, desde la jornada, perdón, desde Cruz Azul no habíamos perdido, entonces esto creo que también es un acicate de que si realmente queremos estar en la otra ronda necesitamos jugar súper bien el sábado a las siete de la noche.